El próximo viernes 31 de mayo se realizará en el Coliseo de Manchester de Bello, el evento de lanzamiento de la Corporación Mi Gente, que en esta oportunidad contará con la participación de cuatro de los mejores humoristas de Antioquia. Es un evento familiar, es un evento donde puede ir desde el más niño a la casa hasta el más anciano. La entrada vale 15 mil pesos. Este evento nos van a acompañar la agrupación Bellanita Las Plagas, que van a cantar sus nuevos temas, donde hablan muy bien de la ciudad de Medellín y de todos los colombianos. O sea, pues son canciones muy institucionales, muy bacanas. También nos van a acompañar cuatro de los mejores humoristas antioqueños. Va a estar Félix David Zuluaga, El Hijo de Monte Cristo, hasta El Descachado, Mario Betancur y Lóptometra y Tahuí, y este gran culebrero y rey nacional de los mentirosos que llaman Fortaleza. El evento se realiza en pro de beneficiar con dotación a clubes deportivos del municipio de Bello, de los barrios más pobres de la ciudad. Los fondos recogidos de este evento serán repartidos, comprados o invertidos en implementación deportiva, la cual vamos a estar donando a las escuelas que han tenido sentido pertenida por la corporación, que ayudaron a vender boletas. La corporación lo que más le interesa en este momento es hacerse conocer en Bello, que es una corporación sin ánimo de lucro, que va a traer muy de la mano con la administración municipal. Los organizadores del evento piden el apoyo de la empresa privada para lograr recoger la mayor cantidad de dinero posible durante la actividad. Sería muy bueno que todas las empresas vellanitas o todo el comercio de Bello se vincularan, es muy fácil vincularse, hombre. Nos llaman al 310-890-2536 y nosotros le hacemos llegar las boleticas a domicilio para que le den a sus empleados, a sus clientes, a los supermercados, a sus clientes por compra de tanto monto. Digamos, en el caso de compra de 230 mil post, llaman una o dos boleticas. Si me entiendan los comerciantes que tengan almacenes, nos compran dos o tres boleticas para sus empleados, muy pendientes del canal TVN que en los programas que vamos en vivo estamos regalando boleticas.